Te voy a llamar, que no olvides mi apoyo, yo no deseo, yo no te voy a olvidar Te voy a olvidarte, tu amor ya la pide para ti Dime qué debo hacer para olvidarte, te voy a olvidar, te voy a vivir sin ti Te voy a llamar, que no olvides mi apoyo, yo no deseo, yo no deseo, yo no deseo, yo no deseo, yo no deseo Te voy a llamar, que no olvides mi apoyo, yo no deseo, yo no deseo, yo no deseo, yo no deseo Te voy a llamar, que no olvides mi apoyo, yo no deseo, 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 Y sin olvidar que te voy a insistir Como olvidarte, como amor me pide para ti Y no te voy a hacer nada olvidar de ti Y sin olvidar que te voy a insistir Como yo canta tu amor, quiero que te vayas en el cielo Y si aún no te voy a decir por favor Enseñame a olvidarte